Toda mi vida Había soñado a alguien como tú Perdí noche y día Que el cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo Me llenas con tus besos y tu luz No quiero negarlo Estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero Encendiendo el fuego Que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Van brincando el cerco Y te quiero más y más Y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? Por ti cambiaría Todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo No puedo dar caras No puedo dar caras No puedo dar caras